Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridoc Dicoridoc Jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridoc Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridoc Jicoridoc Dicoridoc Jicoridicoridoc Jicoridoc 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 Jicoridicoridoc ¡Doc! Jijoridijoridoc El ratón subió al reloj Marcó las cinco El ratón bajó ¡Gracias amigos! Jijoridicori Jijoridicori Jijoridicoridoc Jijoridicori Jijoridicori Jijoridicoridoc ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!